La moto Honda, la mejor moto del mercado, la moto económica, la moto elegante, la moto familiar, una moto que tiene garantía dos años o 20 mil kilómetros. Ha cambiado su sistema Honda para darle un mejor servicio a la gente. Dos años de garantía o 20 mil kilómetros. Hoy fue entregada acá en la aldea del Ciprés para que ustedes tengan una idea de dónde estamos entregando nuestras motos. Así es de que a un caballero que ha cumplido sus 16 años, pues hoy le entregamos esta moto de parte de su señora madre que está allá en los Estados Unidos. Y por supuesto con las recomendaciones del caso para que se guarde siempre la distancia en los peligros. Así es de que Honda, la mejor moto, debe de adquirir a usted en Comercial Barrios. Ya que hoy la familia va a disfrutar de una moto Honda. La moto de calidad con garantía de dos años o 20 mil kilómetros. Busca en Honda de Comercial Barrios de Pachalum. Ahí lo atendemos. Teléfono 77-62-6530 y 77-62-6792. Y el WhatsApp 55-23-44-14. Su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Jovel Barrios. Y el profesor Mario Jovel Barrios de Pachalum.